Cuba Información Si un aviador de Haití, República Dominicana o Jamaica, llega ilegalmente a Estados Unidos, el titular sería encarcelan a secuestrador aéreo en Estados Unidos o detienen y deportan al piloto que robó una avioneta. Pero, como este es cubano, la noticia y el modo de contarla cambian radicalmente. Juez de Estados Unidos otorga asilo político al piloto que escapó de Cuba en una avioneta rusa. ¿Pero de qué escapó? ¿De quién huía? ¿Quién lo perseguía? Nadie, absolutamente nadie. Pero solo por ser cubano, en Estados Unidos, le han concedido asilo político porque siente un miedo creíble a las graves consecuencias por parte de las autoridades comunistas en caso de regresar a Cuba. Claro, porque en Cuba y en Japón se le abriría un proceso penal por delitos de piratería y contra la seguridad aérea tipificados en los convenios internacionales, así como por el robo de una propiedad pública, un avión, y de un bien racionado en su país, el combustible. Pero para vestir la farsa son imprescindibles las mentiras de siempre, que en Cuba lo pueden fusilar o torturar, algo total y absolutamente falso, y que allí ya tuvo dos incidentes con el gobierno cubano. ¿Saben cuál es? Un arresto por robar gasolina, de nuevo, y una discusión con unos policías. Algo tan grave, tan grave, que oigan bien, en la isla su vida correría peligro. Rubén Martínez, así es su nombre, es un migrante económico más, como cientos de miles de toda la región. Alguien que ha huido o escapado, en todo caso, de la escasez, las penurias materiales y la crisis económica que vive su país, producto, en gran parte, del bloqueo y las sanciones impuestas por el gobierno, que ahora ha decidido reconvertirlo en un perseguido político. Él mismo reconoce que su decisión fue por motivos económicos, un salario con el que, asegura, no se puede vivir, y la falta de oportunidades para prosperar económicamente en la isla. ¿Debido a un bloqueo criminal que tapona los ingresos, las inversiones y los créditos de su país? No. Decir esto implicaría la deportación inmediata. Mejor declarar que es porque en el sistema comunista no hay libertad. Mientras recuerda, ante los medios, que él aspira a conseguir trabajo en Estados Unidos, preferiblemente como piloto, y que cuenta con las credenciales de ser el primero en su clase en la escuela de aviación en Cuba, donde se graduó con honores. Por cierto, ¿saben cuánto le costó esa escuela de aviación? Ni un céntimo. Pongamos algunos toques épicos en el relato mediático. La dramática llegada del piloto. El aterrador vuelo hacia la libertad. Y añadamos el mantra propagandístico de la libertad. Tomé la decisión de apostar mi vida por ser libre. Estoy contento de haber llegado al país de las libertades. Declaraba, así funciona esta vergonzosa farsa política, mediática y judicial, que increíblemente no provoca el más mínimo escándalo.